Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta El mar más profundo me sale con tu vedad Y bésame el susurro que me insiste en el oído Y bésame el recorrido de mis manos a tu edad Por agua bendita de tu fuente, bésame para la fuente Que me boniza y me bendice, que esa manera es verdad Bésame mis arcos y mis flores, tus gotitas de colores Bésame la lluvia que repara la ventana Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame y deja con un grito que no logre Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame tu mente, bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol ¡Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol! Y la que se va a luchar Y mi cuerpo desespera Hasta el corazón Me pongo a bailar, bailar Y se ha enseñado A ver, tengo que beber A ver, voy, voy, voy A ver, voy Vamos a la maga Dice mi mamá Vamos a la cancha Dice mi mamá A ver, voy, voy, voy Todas las muchachas A la bailar Todos los mexicanos A la patria Así, así, así Es el gringo A la patria Dice mi mamá A la patria